Hola que tal revolucionarios, bienvenidos al acto 6 capítulo 6 de la tumba aguada de Gears of War 3, océano meridional de Sera. ¡Vaya! ¿Cómo se llama este lugar? ¿Alguien sabe? Ni idea, pero debieron hundirlo las alas. Es una preciosidad, pero estoy harto de ciudades fantasmas. Ok, estamos cerca de Asura, así que llegaremos pronto al Menzel. Todos a las vainas. Gears, llévanos con cuidado. Sí, será mejor que empiece a activar las armas. La 5 probablemente tenga este aspecto. Sí, y también fue por culpa nuestra. No sirve de nada que nos lamentemos por lo que podríamos haber hecho, porque nunca lo sabremos. Muy bien, armas listas. No se disparen en tus debes. Saben, nunca había usado estas pistolas de dardos. Sí, no estaría mal practicar un poco. Voy a desactivar las armas. No hay que derrochar energías si está todo tranquilo. Marcus, estoy viendo un montón de explosivos. ¡Atento a todo el mundo! ¡No llegamos hasta aquí para que nos maten nuestras propias minas! ¡Hey! ¡Échenle un vistazo a esto! ¡Parece que tenemos escuelas! ¡Parece que tenemos escuelas! ¡Y además vino con sus amigos! ¡Los veo! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Ah, está bien! ¡Azocala de más peligrosos! ¡Elimínenla! ¡Mierda! ¡Está entrando el arma! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Sí, ya veo! ¡Sigan destruyéndolas o se caen aquí! ¡Venga de pronto! ¡Oye, súper fuerte! ¡Tengo que librarte de estos bichos! ¡Sí, sí! ¿Cuándo puede bajar esta cosa? ¡Hijo! ¡Hora igual que estos peces situados consiguen abrir un acujero! ¡Migando! ¡Atáquate en la cima! ¡Venga de pronto! ¡Ya está! ¡No los veo! Pero eso no significa que no puedan encontrarnos. ¡Aplausos! ¡Sigan los focos! ¡Nichi, apaga las luces y ¡sácalos de aquí! ¡¿Quién es atrás?! ¡Gracias, DC! ¡La verdad no ve a un carajo! ¡Bien! ¡Puedo detectar lo más luminoso por el solar! ¡¿Nos está siguiendo?! ¡Nada en el solar! ¡Sí, sí! ¡¿Cómo va esto, Marino?! ¡Todavía no se ha roto nada! ¡Vamos bien! ¡Silencio! ¡Seú实 en mondios! ¡Eh, d No se ha roto nada! ¡No se ha roto nada! ¡Vamos bien! ¡Esparte! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Hay que librarse de esa criatura! ¡Y tu maldita sí es que se rompe el casco! ¡Que no se acerque a su marido! ¡Jugar en la natal! ¡Salto, tío! ¡Aquí abajo está el ejército en serio! ¡Minas! ¡Cuidado con las minas! ¡Motel de la barraña! ¡Disparen! ¡Alcanza! ¡Siga vincuorando! ¡Que no se acerque! ¡Vamos, D! ¡Dentro de forzarte más para matarlo! ¡Vinas, no podemos parar! Creo que la pinta sí. Vamos a causar un vuelto en la cabeza. ¡Bien! ¡Veloquidame en medio, D! ¡Vuelenla! ¡Oh! ¡Vuelto a muy poco! ¡Vamos! ¡Vuelenla antes de que lo juntan! ¡Vuelenla antes de que lo juntan! ¡Vuelenla antes de que lo juntan! ¡Disparen! ¡Quieren que el duro de los estudios! ¡Parad las minas! ¡Diji! ¡Ve hacia esos altos! ¡Por ahí no podrá seguirnos! ¡Ok! ¡Esperamos que haya salida! ¡Hay que mantener la raya mientras pensamos cómo matarlo! ¡Bóndenle a la boca! ¡Fuego! ¡Este túnel no es de tu tamaño! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Esta claro que no se va a rendir! ¡Báyanlo! ¡Apúntale a la boca! ¡Apáyanlo, Polesca! ¡Tienes más cabrón, eh! ¡Hoy no es el mejor día para meterse conmigo! ¡Vamos, Diji! ¡Vamos! ¡No lo dejamos atrás, Marcos! ¡Si! ¡Guau! ¡Ya! ¡Que tal, Sefascún! ¡Adiós! ¡ weldale a siempre! ¡Sus usage Lingering 2021! ¡Isbling 2021! ¡Adiós! ¡Que conmigo! ¡ингó corriendo a seguirми! ¡Ilán es de nocontrolante fechumbre el proyecto! ¡Se ha calado la boda ! ¡Ya! ¡Sí! ¡Y! ¡Te ==== ¡En la boca! ¡Para sobrevole pecado muco! ¡Uno es moca el severity! ¡Mishe, vamos! ¡Dónde se metieron! Parece que se nos llevó la corriente. Oigo algo, como si fuera un motor, una catarata. ¡Marcus, la corriente es que no ves más fuerte! ¡A la otra nos vamos! ¡Marcus, lo he encontrado! ¡Acábase! ¡No! ¡Mishe, vamos! ¡A la otra nos vamos! ¡Destruyan las minas! ¡Que no se acerquen al submarino! ¡Sácanos de ahí! ¡Es un infecio! ¡Pero no me hace caso! ¡Curtado! ¡Marcus, lo que pasamos! ¡Muy bien, DC! ¡Gracias! ¡Menos mal! ¿Qué pasó? ¡Todavía falta emerger! ¡Un momento! ¡Veo algo! ¡No puedo, enemigo! ¡Fuego! ¡No lo conseguimos pasar! ¡Destruyen las correntes! ¡Dormen o a las dos! ¡Dizzy! ¡Búscalos un ángel! ¡Eso intento! ¡No los veo hasta que los lanzan! ¡Se acerquen por las frutas! ¡Eso intento! ¡Has enterré! ¡Ahí está la torreta! ¡Destúñala! ¡Bien! ¡Cuántos más quedan! ¡Cuidado! ¡Viene otro! ¡Eso intento! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno menos! ¡Viene otro! ¡Eso intento! ¡Cuidado! ¡Ayúdenla! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Aún no podemos! ¡Otra torreta! ¡Reviéndela! ¡No! ¡Parece que acabamos! ¡Bien! ¡Hadá los ojos! ¡Continuaré! ¡Parece la entrada principal! ¡El FK foca te golpea fuerte! ¡Vamos! ¡Revienten las puertas! ¡En la derecha! ¡Présten atención! ¡Habrá más defensa! ¡Prépárense para destruirlas! ¡Que todo el mundo se concentre! Porque aquí no hay mucho sitio para esquivarlo. ¡Buenos! ¡Fuego! ¡Ya casi llegamos! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Bienvenidos a Asumo! Y muy bien. Así es como llegamos al final de este episodio. Nos vemos en el próximo, ya en el último acto. Y pues revoluciona tu juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.